El día de hoy, 291 mil 467 ciudadanos entregaron al Senado de la República, mediante su firma, una solicitud para que la Ley 3 de 3 consiga, perdón, que la Ley 3 de 3 sea discutida en el Senado de la República. Y tengo en la línea telefónica para hablarnos de esto a María Amparo Cazar, directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad. ¿Cómo estás, María Amparo? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Lo lograron, ¿verdad? Lo logramos. Lo lograron. Lo logramos chancleando por toda la República, lo logramos movilizando a organizaciones sociales, a organizaciones empresariales, a la academia, a las universidades nacionales, al TEC, al ITAM, al CIDE, a la Universidad Nacional, obviamente. En fin, lo logramos y estamos muy satisfechos, aunque todavía no es tiempo. Bueno, sí, de celebrar las firmas sí es tiempo y agradecerle a todos aquellos que participaron y espero que también podamos celebrar un triunfo y que nuestra iniciativa salga adelante. Bueno, ¿cuántas firmas tenían que entregar normalmente? Mira, son lo que marca la ley cuando hicieron la reforma política de dos mil doce, dos mil trece, que nos dieron este instrumento a los ciudadanos, marca que es punto trece del padrón, lo cual quiere decir que ciento veinte mil firmas aproximadamente. Muy bien, bueno, entonces, sobradamente, ¿verdad? Sí, esperamos, sobradamente, y sí quiero decirte que nos siguen llegando a los distintos puntos de acopio, porque sí fue una logística muy impresionante de acopio de la Ciudad de México y de toda la República, nos siguen llegando firmas e iremos informando de esto, esperamos muchas más. Bien, ¿cuáles serían los pasos que seguirían? Mira, los pasos, y ahorita hablamos de la iniciativa, es hoy la entregamos en el Senado de la República, la vamos a entregar, bueno, la entregamos ahí como Cámara de Origen, pero en realidad, bueno, no me gustaría llamarle un acto simbólico porque ya la entregamos, pero para que se convierta de verdad en iniciativa ciudadana, estas firmas las va a tener que cotejar el INE, ¿sí? Y decir que en efecto no son, o no hay errores, porque apócrifas te aseguro que no son, pero hay veces que tienes errores en la captura, ¿sí? Date cuenta que lo tuvimos que hacer, no se puede hacer de manera electrónica, lo hicimos, como te digo, en la calle, en donde le pedimos a la gente su nombre, su firma, en papel, ¿no? Y ciertos datos de su credencial de elector, entonces, bueno, pudimos haber incurrido en algún error, pero el INE tiene la obligación de cotejar estas firmas, certificarnos que sí cumplimos con el número, que serían 120.000, o sea, que tenemos un margen de error, podríamos incurrir en un margen de error enormísimo, que no es el caso, pero una vez que nos den la validación de estas firmas, entra ya al Congreso, y como tú sabes, como ya se están dictaminando las diferentes iniciativas, esperemos que muy pronto esté la nuestra también para dictamen, porque acuérdate, Pascal, que tienen, tenían los diputados y senadores un año para emitir las dos leyes secundarias que deben de regular el cambio constitucional del año pasado, que se dio el 27 de mayo, que instaura el Sistema Nacional de Corrupción, ¿sí? Entonces son dos, nosotros presentamos una de ellas, las dos leyes generales que se llaman, se llaman generales, Pascal, porque afectan a todos los estados de la República, ¿sí? No es una ley secundaria, y entonces nosotros presentamos una de las dos mandatadas. La ley general, o sea, la llamamos ley 3 de 3 porque es una manera fácil de recordarla y porque el 3 de 3 es una, digamos, está incorporada en la iniciativa, pero es mucho más que la ley 3 de 3, es la ley general de responsabilidades administrativas, ¿sí? La otra ley que se tendrá que presentar, y para esa también tenemos una posición, pero no hicimos una iniciativa propia, es la que se llamará la ley que instaura el Sistema Nacional de Anticorrupción, que es la que tiene que crear, digamos, darles facultades, etcétera, a las cuatro instituciones y al Comité Coordinador y Ciudadano, que van a conformar propiamente el Sistema Nacional de Anticorrupción. Pues bien, María Amparo, la bola ya está en la cancha del Congreso, pues felicidades por ello, vamos a estar muy pendientes de esta discusión, y ojalá podamos contar con tu participación para ir revisando puntualmente cómo se da este proceso legislativo. Te agradezco mucho, María Amparo. Y sí te vamos a pedir, Pascal, que sí nos sigas esta discusión, porque hay una gran disparidad entre las leyes, creemos que la nuestra es la más completa, porque tipifica cuáles son los delitos, porque habla de las competencias entre los estados y la federación, porque involucra también a los privados, que la Constitución ya lo mandata, habla del debido proceso, en fin, muchas cosas que sí es bien importante que gente como tú, Pascal, nos ayuden a difundir, ¿no? Lo haremos sin duda. Muchísimas gracias, María Amparo. Al contrario a ti, Pascal, hasta luego y buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias a María Amparo Cazar, directora de Anticorrupción del INPE.